Toda la tradición gastronómica del Huila, donde Chucho, la parrilla original, el mejor y más cercano restaurante campestre, Kilómetro 2, Vía Neiva, Palermo. Pégase la rodadita. Funcionarios del CTI llegaron hasta una vivienda de Yopal, Casanare, y lograron la captura al exagente de la policía, Wilmar Antonio Alarcón Vargas, quien fue condenado por el juzgado 43 del circuito de Bogotá a 37 años, 6 meses y un día de prisión, tras ser hallado responsable del delito de homicidio agravado del que fue víctima el joven Daniel Felipe Becerra en hechos ocurridos en agosto del año 2011 en Bogotá. El detenido será trasladado a Bogotá para ser puesto a disposición del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, entidad que definirá el lugar de reclusión de Alarcón Vargas. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía, en coordinación con la SIJIN, identificó 31 bienes que pertenecían a los coyotes, una estructura presuntamente vinculada al tráfico de migrantes. Las propiedades, avaluadas en más de 3.300 millones de pesos, fueron afectadas con medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, y están ubicadas en Villa del Rosario, Los Patios, Cúcuta, Norte de Santander, Candelaria y Cali, Valle del Cauca. En el marco de las investigaciones se demostró que varios extranjeros eran transportados en vehículos de la red ilegal desde Villa del Rosario a Ipiales, en el sur del país, donde eran hospedados en varios de los bienes afectados, mientras lograban cruzar la frontera con destino a Ecuador, Chile y Perú. Un fiscal de la sección Alquindío, con el apoyo de la Policía Judicial CTI, capturó a seis personas quienes presuntamente se dedicaban al hurto en la modalidad de atraco en buses urbanos y en los sitios turísticos de diferentes municipios del Quindío. De acuerdo con la investigación, estas personas se hacían pasar por pasajeros y una vez iniciado el recorrido, presuntamente intimidaban al conductor y demás ocupantes para despojarlos de sus objetos de valor. Por estos hechos, los procesados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y receptación. Informó para Ondopita, Lorena Casanova. ¡Gracias!